Ya yo aprendí que en el amor hay que ponerse dura Dura como una roca que no me quepa duda Ya aprendí que en el amor hay que ponerse en cintura Que el que te engaña una vez, esa no tiene cura ¿Y acaso no fuiste tú el que me incendió la luz y luego me dejó oscura? Todavía me guarda rencor ¿Y acaso no fuiste tú el que me dejó caer porque no estaba a tu altura? No, 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 no me vuelvo a enamorar Aunque te quiera No me vuelvo a tropezar Con la misma piedra No me vuelvo a enamorar Aunque te duela Porque a los hombres para que aprendan Hay que ponerles en tu baú Y es malo, hay malo, hay malo Para que aprendan hay que darle palo Hay palo, hay palo Yo te pido que mis corazones Todas mis acciones Que ya no soy ese toco más catido Rompe, rompe, rompe el corazón I'm sorry baby Pero que te quede Que no como aquí Como que te cancione Sabes que tú ya le he vendido Con mi corazón Bueno, tú vuelves No pido la esperanza No, 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 no No me vuelvo a enamorar Aunque te quiera No me vuelvo a tropezar Con la misma piedra No me vuelvo a enamorar Aunque te duela Porque a los hombres para que aprendan Hay que ponerles en tu baú Y es malo, hay malo, hay malo Para que aprendan hay que darle palo Hay palo, hay palo No sé, no sé No sé que te dijeron Que te contaron De la noche a la mañana Quieres darme el palo Yo no tengo la culpa Si ellos te engañaron Dame un pedacito de tu amor Lo pincuaron Pa' casa para recibir Una semana más sin ti Dame una seña a mi corazón No quiere a ti Tú eres la mujer de mi vida No, 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 no No me vuelvo a enamorar Aunque te quiera No me vuelvo a tropezar Con la misma piedra No me vuelvo a enamorar Aunque te duela Porque a los hombres para que aprendan Para que aprendan hay que darle cantera Que a mí a veces no se puede ser tan buena No sientan pena Ni si todavía no lo tienen claro Saben que hacemos con los hombres malos Si no quieren cocinar Hay que darle el palo Y si te aprende a gozar Hay que darle el palo Y si se vuelve a chantar Hay que darle el palo Por arriba hispano por todos los lados Hay que darle el palo Roca en rola Nueva imagen papi Llega pero no te pases Con clase Con clase Vas a salir por techo Y yo no sé lo que tú has hecho Con clase Palo Con clase Este palo son dos malos Con clase Malo Con clase Llega pero no te pases Oye Salsa Vamos Amor Tranquilo Yo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por mi mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo boulevard Polonia No te vas No hay curador No te cusco Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Amor Tranquilo No hay más nada Que decir Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido Hacer llorar Aún de tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si ya no puedo verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Choverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Pero Tú te vas Y yo me quedo aquí ¿Dónde? Bajo la lluvia Ay corazón Ya yo lloré por tu amor Pero no lo vuelvo a hacer Tú te vas Y yo me quedo aquí No, 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 no Bajo la lluvia Sigo el sendero de mi vida triste Aparece otro querer Y te vas Y yo me quedo aquí Te fuiste por ahí Callar Bajo la lluvia Ay ¿Quién dijo que ya voy a sufrir? Yo voy a seguir Para ir Tú te vas Y yo me quedo aquí Sí, 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 sí Bajo la lluvia Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Si ya no tengo nada Ni tu amor ni más nada ¿Para qué quiero? Te vas Y yo me quedo aquí Bajo la lluvia Ay amor Ay amor Vete caminando Tú te vas Y yo me quedo aquí Bajo la lluvia Tresito que recorren los caminos Cuéntame las cosas que tú ves Por hacerte El duro de la película Ahora me toma mi rey, papá Oye César 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 Ajú No me la llores más No me la llores No me la llores No, 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 no No, 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 no No es Bajo la lluvia Seré la gata de tu corazón Bajo la lluvia Hay amor, hay amor, hay amor, amor, amor Bajo la lluvia ¿Qué? Pero te miramos de tu pa' eso Bajo la lluvia Oye mi amor, ya tú no das ni para un beso Bajo la lluvia Vete caminando, vete por donde viniste Bajo la lluvia Que yo te voy a regalar todo lo que tú me diste Bajo la lluvia Te pediste, te prometiste cosas Bajo la lluvia Y ahora me dejaste triste, sola ¿Pero quién dijo que? Si mira, bajo la lluvia te quedaste tú Coisa, mami Hey, 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 hey Sube Tilo No me la llores más No me la llores más Tú sabes que te digo, mira Hey, felicítame Hey, felicitada ¿Dónde? ¿Dónde fue? Bajo la lluvia te quedaste Bajo la lluvia te quedaste tú Bajo la lluvia te quedaste tú Seguro que sí Yo me fui con otro Bajo la lluvia te quedaste Para ti y para mí Tremendo alboroz Bajo la lluvia te quedaste tú Ay, mira, mira, mira Su fresito y un poquitito Bajo la lluvia te quedaste Eso te toca Por hacerte el papi Bajo la lluvia te quedaste tú Te quedaste en eso Bajo la lluvia te quedaste Por eso, papito Que no te de por eso Bajo la lluvia te quedaste tú Ay, que no te de por eso Que no te de por eso Bajo la lluvia te quedaste Ay, que no la lluvia te quedaste tú ¡Oh, cha! ¡Salsa! ¡Oh, yeah! ¡Ajú! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba, mi gente! ¡Venga, vamos! ¡Una mamadita ahí, vamos! ¡Cha, cha! ¡Everybody! ¡Qué más! ¡Venga! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Acú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Adiós! ¡Adiós, corazón de meloma! ¡Vamos, Bolivia! ¡Yo te di mi vida entera y me pagaste con traición! ¡Vamos, Bolivia! ¡Para ti, para mí, para ti, para mí! ¡Vamos, Bolivia! ¡Ay, llévate los vientos de agua! ¡No, no quiero ver más! ¡Vamos, Bolivia! ¡No, no, no, no! ¡Que no te de por eso, papi! ¡Vamos, Bolivia! ¡Que no te de por eso, que no te de por eso, papi! ¡Uh, uh! ¡Yo te lo dije! ¡Que no te hicieras el duro! ¡Que más duro que tú! ¡Es el piso! ¡Y yo lo pise, papá! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! Te perdono el montón de palabras Que ha soplado en mi oído desde que te conozco Te perdono tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera, cervezas y cigarros es más Te perdono andar como tú andas Tus zapatos de nubes, tus dientes y tu pelo Te perdono los cientos de razones Los miles de problemas, en fin Yo te perdono no amarme Lo que no te perdono es haberme besado Con tanta devocia yo tengo testigos Un perro, la madrugada y el frío Y eso sí, yo no te lo perdono Pues si te lo perdono, te juro que lo olvido Oh, 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 oh Gracias por ver el video.